Hoy vamos a construir un footdrap, pero solo podemos elegir a un jugador por bandera. Y quien pierda de los dos tendrá que hacerse un icono en su cuenta y descartarlo. Gana el que consiga mejor valoración de footdrap, así que venga, empezamos. Empiezo yo primero el footdrap, los capitanes. Bueno, vaya capitanes más malos. Vale, si me quedo con Ribery no podría elegir ni a Mbappé ni a ningún jugador francés más. Lo mismo con Bruno Fernández, si sale Cristiano Ronaldo no podría elegir a Cristiano Ronaldo. Teniendo en cuenta que los capitanes son malísimos, me voy a quedar con un italiano. Así que a partir de ahora no puedo elegir a ningún jugador italiano en lo que queda de footdrap. Vamos por la posición de delantero, a ver qué tenemos por aquí. Balenita más, mira, Cristiano Ronaldo, que yo creo que es el mejor portugués que hay. Bueno, está Rubén Díaz-Totti, así que no voy a elegir a Cristiano. Voy a elegir a Kea, que es de Irlanda y otro jugador de Irlanda no creo que elija. Vamos con extremo izquierdo porque tenemos a Vinicius, ojo, Hugo Sánchez, también Marcos Llorente, extremo izquierdo, no lo sabía. Si elijo a Vinicius no podría elegir a ningún otro brasileño, pero claro, es que México, el mejor de México es Hugo Sánchez. Y seguramente me salgan mejores brasileños que Vinicius, así que me quedo con el mexicano, Hugo Sánchez. Lo mejor es que de momento no estoy eligiendo banderas muy top, como Brasil, Argentina. Vamos con la siguiente posición. Ojo, uy, ni tan mal, eh, ni tan mal. Vale, me la voy a jugar. Yo creo que Mbappé-Totti no me va a salir, me voy a quedar con Zidane. Así que a partir de ahora no puedo elegir a ningún francés. Vamos con otra posición, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Vale, Uruguayo, me gusta mucho esa bandera porque hay pocos jugadores uruguayos buenos. Y Valverde es uno de ellos. Me quedo con Valverde, seguimos con el footdrap. Aún me quedan buenas banderas por salir. Brasil, España, vamos con la siguiente elección de jugador que tenemos. Mira, eh, me voy a quedar con Noruega. Ah, no, claro, Noruega no porque vaya a ser que salga Haaland. Me voy a quedar con esta de Estados Unidos, que hay pocos jugadores de Estados Unidos así buenos. Vamos ahora con la posición de lateral izquierdo a ver qué tenemos. Bueno, vaya francesa. Bueno, increíble. Vaya dos jugadoras francesas que me han salido pero no puedo elegirlas. Porque antes he elegido a Zidane. Creo que el mejor sería Zinchenko, ucraniano. Así que me quedo con Zinchenko. Aquí se ha visto claramente el handicap del footdrap. Un jugador por bandera. Vamos con la posición de defensa central que tenemos por aquí. Vale, brasileño no está mal. Pero creo que aún puede salir un jugador mejor brasileño. Con Ate vendría perfecto pero ya tengo a Zidane. Creo que el mejor sería Kim Hinchae. Así que me quedo con él. Vamos con el segundo defensa central a ver qué tenemos por aquí. Ojo, ni tan mal. Francia no puedo elegirlo. Inglaterra sí podría. Inglaterra sí podría. Holandés también puedo. Alemán también puedo. Y holandés también. Me la voy a jugar y voy a elegir a Slotterberg. Espero que más adelante me salga otro buen jugador holandés. Vamos con el lateral derecho que tenemos por aquí. Vale, una toti española. Increíble. Me voy a quedar con Ona Batje. Yo creo que sería el mejor. O también está Mazauri. Que Mazauri viene muy bien por química. Cuidado, eh. Y además de Marruecos. A ver, Ona Batje le está muy bien pero no me da química. Y Mazauri viene perfecto porque me da química. Me la voy a jugar. Me quedo con el marroquí. Mazauri. Espero no arrepentirme. Vamos con la portería. Un ruso, por ejemplo, Yasin. Vale, vale, no está mal. Me gusta la portería, me gusta. Porque tenemos un holandés mejor que Van Dijk. Van Dijk Sterroi. Pero yo creo que me podría salir más adelante Gullit. También está Dudek. El polaco que, bueno, si sale Lewandowski no podría elegirlo. O Nana que no está mal. O Nana da química o no. No da química. Y Donnarumma. Ah, no, claro. Donnarumma no puedo. Ni Arola tampoco. Sería entre estos tres. Voy a seguir confiando en que más adelante me salga Kruij o Gullit. Me quedo con Dudek. Y así es como acaba el once inicial. 89 de valoración. 25 de química. Vamos con el banquillo. Ojo, ni tan mal. Vale, no está mal. Alemán no puedo porque tengo a Slotterbeck. Tampoco puedo italiano. Tampoco puedo holandés. Ah, vale, sí. Holandés sí puedo. Y Brasil también puedo. Solo puedo dos jugadores de esta elección. Oye, va, qué mal, ¿eh? Y además dos banderas que salen mucho. Aquí se ve el hándicap de este futraf. Me voy a tener que quedar con Frimpón. Espero que salga un mejor jugador brasileño. En caso de que salga Kruij o Gullit, ya no podría elegirlos. Vamos a ver qué es lo que sale por aquí. Vale, Grecia. Vale, sí, me voy a quedar con Grecia. Inglés puedo. Alemania no puedo. Esta es Antillas All si puedo. Portugal también puedo, es verdad. No me ha salido así ningún portugués top. Y después Italia no puedo. Me voy a quedar con este. Yo creo que inglés me puede salir uno mejor. Vale, venga, vamos, vamos con el futraf. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ronaldinho. Oye, está brasileño. También está Iñaki Williams. Pero bueno, sí, me voy a quedar con Ronaldinho. Continuamos, venga. Un jugador por bandera. A ver, ¿qué tenemos? Ojo, cuida con esto. Porque Estados Unidos no puedo. Ya he elegido a esta chica de aquí. España sí que podría porque no hay ningún jugador español en el equipo. Y portugués también. Me voy a quedar con Isco. Vamos con otra elección de jugador. Argentina Leo Messi. Ahí está, Argentina Leo Messi. Y es una bandera que no había salido. De hecho, Messi es el único jugador que puedo elegir de esta elección. Nos quedamos con Messi. A ver, le voy a poner por aquí. ¿Por qué han? Ni tan mal. De momento el equipo está con 90 de valoración. Y quedan pocas elecciones. ¿Qué es lo que tenemos por aquí? Vale, cuadrado. ¡No, Pelé! Ha salido Pelé y no puedo quedarme con él. No puedo quedarme con Pelé. Hace nada elegí a Ronaldinho. No puedo quedarme con Pelé. El único que podría quedarme sería cuadrado y también Little. Me quedo con cuadrado. Le ponemos por aquí a cuadrado, ¿vale? Más media que Berardi. Espero que esto que me está pasando a mí, también le pase a mi hermano. Vamos a ver qué es lo que sale por aquí. Brasil, Japón. Vale, ni tan mal. Yo creo que aquí el mejor sería japonés. Quedan pocas elecciones. A ver qué tenemos por aquí. Noruega, Algeria. Pues sí, me voy a quedar con Noruega. Porque ya Haaland no va a salir. Aquí en esta elección de jugador, a ver qué tenemos por aquí. Inglaterra. Sí, yo creo que el único sería Wick. Y terminamos el footdraft con el portero que tenemos. A ver, bueno, tenemos banderas que ya han salido. Ponemos todo en orden y vamos a ver cómo ha acabado el footdraft. Y ahora el entrenador para que me ayude un poco a subir de química. A ver, ninguno me ayuda. ¿Ninguno me ayuda? ¿En serio? ¿Ninguno me sube? No me lo creo. Mi footdraft, donde tan solo puedo elegir a un jugador por bandera, tiene una valoración de 113. Ahora es turno de mi hermano. Y tenemos estos capitanes de aquí. Bueno, cuidado con lo que tenemos aquí. Tenemos a Vinicius brasileño, Foden inglés, BASLI estadounidense. Brasileño me pueden salir mejores jugadores. En Inglaterra también pueden salir mejores jugadores. Y en Argentina también me pueden salir mejores jugadores. Así que me quedo con el estadounidense. Vamos con el delantero centro. Vamos a ver qué jugador tenemos por aquí. Bueno. Bueno, qué mal. En esta elección me voy a quedar con el jugador danés. De momento el footdraft, bastante malo. En cuanto a banderas, bien. Vamos por la siguiente elección y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo. Ojo. Bueno. Buenos jugadores. En esta elección no voy a elegir ni a Saka ni a Rodrigo porque son selecciones que se repiten mucho. Por lo cual van a salir mejores jugadores. Por lo menos eso es lo que yo creo. Así que me voy a quedar con el sueco, creo. Sí. Me voy a quedar con el sueco. Siguiente jugador y vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo, ahí está. Ojo, ahí está. Aitana Bonmati. Creo que me ha traído el mejor jugador español. ¿Para qué quiero más jugadores españoles si tengo al mejor? Vamos con el siguiente jugador y tenemos a estos jugadores de aquí. No voy a cogerle al noruego porque puede salir Haaland. Al brasileño tampoco porque pueden salir muchísimos mejores jugadores. Al belga, ojo, eh. Es que esta elección, cuidado, eh. Porque es que alemán van a salir un montón de jugadores. En Italia van a salir también un montón de jugadores. Y en Bélgica está Kevin De Bruyne y Tibut Courtois. Me quedo con el belga. Ya sacrificamos a un posible Kevin De Bruyne o Tibut Courtois. Aquí en esta elección de jugador tenemos estos jugadores de aquí. Yo creo que me voy a quedar con Federico Valverde porque, por ejemplo, en brasileño pueden salir muchísimos mejores jugadores. En Argentina también. Y uruguayo Valverde es el mejor jugador. Vamos con esta elección de jugador. Ojo lo que tenemos aquí. Ojo lo que tenemos aquí porque tenemos a Teo Totti. Podría elegir a Teo pero ya, claro, me cierro a un posible Mbappé o Cidad. De todas formas, me la voy a jugar. Me quedo con Teo y ya por lo menos tenemos dos Totis en el equipo. Vamos con la posición de central y a ver lo que tenemos por aquí. Puedo elegir a cualquier jugador de esta elección. Y creo que me voy a quedar con el argentino. Lo sé, ya sé que si me sale Messi en este futraf no voy a poder escogerlo. Pero bueno, es lo que hay. Esta es la siguiente elección de jugador. Y tenemos a Virgil van Dijk como jugador holandés. Puedo escoger a Virgil van Dijk. Me la puedo jugar bastante. Porque claro, como me salga Krizz ya no puedo cogerlo. La verdad que me la estoy jugando bastante en este futraf. Vamos con esta siguiente posición. Y ojo tenemos alemán. Tenemos alemán y entra en el equipo. Así que bueno, me la voy a jugar. Me quedo con Philipp Lahm. Y vamos con la posición de portero que son estos jugadores de aquí. De esta elección solo puedo escoger a dos jugadores porque a Ter Stegen no puedo. Y tampoco puedo ni a Areola ni a la jugadora española. Brasileño. ¿Lo cogemos o no? Es que yo pienso que me van a salir mejores brasileños. Así que voy a quedar con el polaco. Empezamos con los reservas del equipo. No me lo puedo creer que acaba de salir Leo Messi. Acaba de salir Leo Messi. Y no puedo meterlo en el equipo porque tengo a este argentino de aquí. No me lo puedo creer. Y de esta elección solo puedo escoger a Mendy y a Becker. Así que por media me quedo con Mendy. Aquí se está anotando el handicap. Siguiente elección de jugador. Bueno, lo que tenemos aquí. Tenemos francés. No podemos porque tenemos a Teo. Di María tampoco podemos. Camara tampoco. Ramírez sí podemos, por ejemplo. No me lo puedo creer que Ramírez es el único jugador que puedo coger. Bueno, al menos es una buena carta. Espero que no me salgan mejores brasileños. Aquí se está anotando el handicap de este Fugtraf. Siguiente elección de jugador. Y son estos jugadores de aquí. Me quedo con el Gamonés. Bueno, ponemos a Ramírez de titular. La verdad que de momento la química bastante mal. De valoración estamos bien. Estamos en un momento dramático, chicos. Acaba de salir Prince y Cono Golazo. Que tiene 94 de media. Es alemana. Pero ya no puedo escogerla porque tengo Philippe Lamb. Y de esta elección a la francesa Renard tampoco puedo escogerla. Así que me quedo con el coreano. Que viene bastante bien para el equipo por temas de valoración. Vamos con la siguiente elección de jugador. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Ojo, Ham. Ahí está. Tenemos a Ham y Kona. Pero espérate porque no me lo puedo creer que no puedo escoger a Ham. Porque tenemos ya un estadounidense. No me lo puedo creer. ¿Qué hago? Y esto es lo peor de todo. Es que era la primera elección de todas. De esta elección solo puedo escoger a Mare. Madre mía. No me lo puedo creer lo que me está pasando en este Fugtraf. Vamos con los siguientes jugadores. Ojo, ahí está el italiano Zola. Se hizo esperar el jugador italiano. Nos quedamos con Zola. Le ponemos de titular que sube bastante la química. ¿Qué daño ha hecho no escoger a Ham? Vamos con la siguiente elección de jugador. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que acaba de salir Johan Cruyff. Y no me puedo quedar con Johan Cruyff. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? Madre mía, qué mala suerte estoy teniendo en este Fugtraf. Pues nada, me quedo con la hermana de Rhys James. Y todo esto por quedarme antes con Virgil van Dijk. Madre mía. No me lo puedo creer. Siguiente elección de jugador. Que me puedo quedar con el jugador turco o con el de Dinamarca. Así que me quedo con el que más valoración tiene. Aquí en esta otra elección me quedo con Cuadrado. De esta elección de jugador tenemos a Robertson. Robertson, Escocia, no había salido. Pero tampoco ha salido esta chica de aquí, Finlandia. Que tiene más media. Así que bueno, me quedo con ella. Ya solo quedan dos posiciones. Vamos a ver qué jugadores tenemos por aquí. Y en esta elección sí o sí me tengo que quedar con el jugador griego. Y ahora vamos con la última elección de todas. Y con esto terminamos el Fugtraf. Y me voy a tener que quedar con el jugador húngaro. Ordeno todo esto y vamos con la valoración. Así es como ha quedado mi equipo. Tengo 89 de valoración y 25 de química. Ahora entrenador a ver si sube bastante la química. Vamos a ver los entrenadores. Tenemos a Guillermo que no sube, este papo tampoco, este papo tampoco sube química, este tampoco sube química y este tampoco sube química. No sube ninguno. Ahora lo importante, valoración total de la plantilla. Vamos a ver. 114. Bueno, voy a llamar a mi hermano a ver cuánta valoración ha tenido. Vale, venga, ya tenía mi cuadrado. Vale, ¿cuánta valoración has tenido en total? Eh, ¿cuánta has tenido tú? 113. Yo he tenido 113. ¿Y tú 113? Pues yo he tenido 114. Ahí está, gané. Ahí está, vamos. Voy a tener que descartar un icono en mi cuenta. Vale, pues por aquí estamos en mi cuenta. He perdido el reto del full draft y tendré que descartar mi icono. Es una elección de jugador de icono FE. TOTI FI DELS más 88. No sé muy bien qué es lo que significa eso. Vamos a abrir el icono. A ver qué tenemos por aquí. Garrincha no me lo creo. Voy a tener que descartar a Garrincha. Elegimos a Garrincha. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 600.000 monedas. Y voy a tener que descartarlo. He perdido. Cumplo lo que viene siendo lo que dije al principio. Si perdía, descartaba el icono. Aquí está. Garrincha. Adiós. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de full draft, reventad el botón de likes. Por aquí te dejamos un vídeo para que veas ahora. Adiós.